En este screencast voy a explicar el funcionamiento de un reloj comparador. Un reloj comparador es un instrumento de medida cuyo uso es la medida indirecta de longitudes. Su sistema de medida es por comparación y el campo de medida suele ser muy reducido, aunque depende del instrumento habitualmente es inferior a 10 milímetros. Los elementos que componen un reloj comparador son el capuchón, el vástago, el palpador, el arillo, los indicadores pasa no pasa, la carátula principal con la aguja correspondiente que indica parte del detalle de la medida, la carátula secundaria con su aguja correspondiente o aguja cuentavueltas que indica el número de vueltas acumuladas del instrumento ya que al tratarse de un instrumento con elevada sensibilidad no podría contarse o apreciarse de otro modo. Veamos ahora dos tipos de reloj comparador, el mecánico y el digital. Este último permite medidas relativas poniendo a cero el visor en la referencia elegida. Explicamos ahora el sistema de medida. La carátula principal del instrumento lleva grabada unas escalas. La mayoría de los relojes comparadores suelen presentar tanto una escala horaria como una escala antihoraria para facilitar la medida dentro del recorrido del palpador del instrumento cuando cambia el sentido de giro. En el instrumento de la imagen la escala horaria tiene 100 trazos y está grabada sobre la carátula principal con números de mayor tamaño. La escala para el sentido de giro antihorario tiene también 100 trazos y está grabada sobre la carátula principal en la parte interior con números de menor tamaño. Pueden utilizarse indistintamente ambas escalas. Cada vez que la aguja principal da una vuelta completa a la carátula principal del reloj comparador, la aguja cuenta vueltas de la carátula secundaria suma o resta una vuelta en función del sentido de giro. Un giro horario significa medida positiva, suma una vuelta. Un giro antihorario significa medida negativa, resta una vuelta. Podemos conocer la división de escala del reloj comparador simplemente observando la información que aparece sobre la carátula principal. En nuestro caso, el reloj tiene una división de escala de 0,001 milímetros. Esto representa la medida más pequeña que se puede realizar con este instrumento y corresponde a la separación entre dos trazos contiguos de la escala principal. Si nos fijamos en la escala del contador de vueltas, un trazo de esta escala secundaria corresponde a una vuelta completa de la escala principal. En el ejemplo de la imagen, corresponde a 100 trazos de la escala principal. Como cada trazo de la escala principal tiene un valor de 0,001 milímetros, al multiplicar por 100 trazos, los 0,01 milímetros nos da como resultado que una vuelta de reloj comparador corresponde a una medida de 0,1 milímetros. La lectura de la medida se obtiene de combinar la información acumulada de vueltas que nos ofrece la carátula secundaria con la medida observada sobre la carátula principal. En el caso de la figura, el contador de vueltas indica que el reloj lleva casi cuatro vueltas completas pero no ha llegado a terminar el recorrido de la última vuelta y la aguja principal se ha parado en la medida de 88 trazos con lo que la medida que observamos sería de 0,388 milímetros. Veamos cómo identificar el campo de medida del instrumento. El campo de medida es la diferencia entre el máximo y el mínimo desplazamiento del palpador. La aguja del reloj no necesariamente ha de estar enrasada en 0 ya que las medidas se realizan por comparación con una referencia pero se puede ajustar el 0 girando el arillo del reloj. Con el palpador libre, sin estar presionado, la aguja del contador de vueltas debe indicar un valor cercano a 0. Si presionamos el palpador hasta su máximo recorrido, observamos cómo la aguja de la carátula principal da varias vueltas hasta llegar al máximo desplazamiento. Con un recorrido o campo de medida de 1 milímetro. El campo de medida se reduce de las escalas de la carátula principal y de la secundaria del equipo. En el caso del reloj de la imagen, el campo de medida se calcula como 100 trazos de la carátula principal por su división de escala 0,01 y multiplicando por el máximo número de vueltas que puede hacer el equipo que aparece sobre la carátula secundaria. En nuestro caso son 10 vueltas, lo que nos da un recorrido máximo de palpador o campo de medida de 1 milímetro. Las medidas deben realizarse sobre una mesa o una referencia fija. Primero seleccionamos un bloque patrón de una longitud similar a la pieza a medir. Hemos elegido un bloque patrón de 25 milímetros. La diferencia de tamaño entre el bloque patrón y la pieza no puede ser superior al campo de medida del comparador. Para realizar las medidas debemos sujetar el vástago del reloj a un soporte. Tanto el soporte como la pieza han de estar fijados o apoyados sobre una superficie de referencia. Una vez colocado el reloj sobre el soporte, aproximamos el palpador del reloj hasta que presione la pieza y marque una medida dentro de su campo. Apretamos los tornillos de los brazos del soporte del reloj para mantener fija esa posición durante todo el procedimiento. Para asegurar que hay contacto, las agujas del reloj deben haberse movido hasta estar indicando un valor de medida. Con esto finalizamos este screencast en el cual hemos explicado las características y elementos principales de un reloj comparador y su modo habitual de uso en la medición de longitudes.